Gracias por la presentación, Cristina. Creo que es la presentación más amable que he recibido. Gracias por eso. También gracias al Instituto de Traducción e Interpretación de la Universidad de Heidelberg, una de mis alma mater, pues aquí cursé hace 11 años una maestría en Historia Global, precisamente, y bueno, siempre es un honor volver a casa. Cuando Cristina me extendió la invitación a este seminario, pues fue muy interesante porque el título Trabajar bajo presión en líneas generales siempre es así, uno trabaja bajo mucha presión, pero claro, hay distintos parámetros y distintas formas de presión. Eso es importante resaltarlo. Y en el campo de la cooperación al desarrollo, pues hay algunos elementos que destacan, porque siempre hay muchos deadlines o límites de tiempo. Tiene que haber una vocación de servicio, desarrollar mucha empatía, tener mucha paciencia, pero a la vez saber jugar con los ritmos del trabajo y de los sitios donde vamos a trabajar. Posiblemente ya algunos de ustedes tengan el handout que les facilité y verán que en el esquema hay varios títulos en los que iremos reflexionando y trabajando a lo largo de esta sesión. Y precisamente donde se reflejan todos estos elementos y donde los contextos de implementación son muy importantes. Y claro, estas características, estos calificativos que les acabo de enunciar son vitales para este tipo de trabajo. Vamos a conocer la modernidad. Entonces, claro, quise hacer la estructura de este seminario. Va a estar muy bien disgregada, pero quiero que lo mantengan esa visión, pero al final reflexionan que todo va en conjunto. Entonces, todas las ideas quiero que las vean una por una, cómo se estructura un proyecto, pero a la vez eso en el campo visual o en la estructura de trabajo siempre va junto. Por supuesto, eso hace que uno tenga muchísima presión en muchos órdenes y en distintas direcciones. Pero lo primero de todo es, ¿qué es un proyecto? Como bien lo defino allí, buscando conceptos, me gustó mucho este del Instituto del Centro Nacional de las Artes de México, que me parecía sintetizaba muy bien en líneas generales lo que es un proyecto. Una planificación que consiste en un conjunto de actividades a realizar de manera articulada entre sí, con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas dentro de los límites de un presupuesto y de un periodo de tiempo. No perdamos esto de vista. Uno puede resumir la idea en un plan de trabajo. Es importante destacar que la teoría de proyectos por lo general viene dada del mundo de las ciencias administrativas o del management, como es conocido también. Entonces, cada estructura de proyecto se adapta a la realidad en la que trabaja o al campo específico que trabaja. En nuestro caso, va a ser el mundo de las relaciones y de la cooperación internacional. Aquí, una perspectiva más visual. Hay una planificación, una serie de actividades, un tiempo, un presupuesto y obtenemos un resultado. Ahora vamos a la segunda parte del título de nuestra exposición, la cooperación al desarrollo. Bueno, aquí voy a ser un poco clásica. Busqué el significado de la palabra cooperación. Por supuesto, el diccionario de la Real Academia lo define en un sustantivo femenino y acción y efecto de cooperar. Entonces, ¿qué es cooperar? Tal cual como lo dice el diccionario, obrar juntamente con otro u otros para la consecución de un fin común, obrar favorablemente a los intereses o propósitos de alguien. En ese sentido, ya vemos que es un tipo de trabajo conjunto. La cooperación internacional, entonces, es el conjunto de actuaciones realizadas entre dos o más países para lograr metas comunes. Ya el término, ya el concepto entre dos o más países puede ampliarse a otro tipo de instituciones porque en el campo de las relaciones internacionales, pues está aceptado, se consideran parte del espectro internacional, organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil o entes multilaterales. Quizás los más conocidos, Banco Mundial, Fondo Monetario, Banco Interamericano de Desarrollo. Y después, específicamente, la cooperación internacional al desarrollo es un tipo de cooperación internacional que busca el desarrollo, mejora en la calidad de vida de hombres y mujeres en países menos avanzados. También pudiésemos decir que la idea es conseguir progreso económico y social en los pueblos y países del sur o sur global. No voy a entrar acá en discusiones de tipo académico del concepto sur global, países en vías de desarrollo, países subdesarrollados, eso es materia de discusión de otras líneas. Lo que quiero es ejemplificar hacia dónde va orientado. Posiblemente, algunos de ustedes hayan escuchado hablar del Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Enwicklung, BMZ, en Alemania. Es el ministerio encargado de manejar esta área, específicamente de la cooperación al desarrollo en Alemania, pero en otros países, en el caso español, por ejemplo, es un viceministerio que pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores de España. Cada país lo tiene establecido dentro de su campo, de su estructura del poder público en esa definición. Lo que quería era recordarles que quizás algunos de ustedes han oído estas siglas en el caso alemán y efectivamente existe un ministerio para esto. Posteriormente, bueno, los principios de la cooperación internacional son la equidad, la solidaridad, la corresponsabilidad, responsabilidades compartidas, la sostenibilidad, que es un término que está muy en boga en los últimos años, que lo que quiere decir es que sea perdurable en el tiempo, que sea eficaz, aquí coloque eficacia, pero quiero decir que logre el efecto que se espera y, por supuesto, esté dentro del marco del respeto a los derechos humanos. Los tipos de cooperación pueden ser bilateral, como el nombre lo indica, entre dos países, multilateral, que sea entre varios países y organizaciones multilaterales, como ya les mencioné algunas, regional, en una zona geográfica específica, el mejor ejemplo de eso es la Unión Europea, no tenemos que ir muy lejos, y triangular es un tipo de cooperación conjunta con una sociedad bilateral o multilateral hacia un tercer país. Entonces, claro, se forma una especie de triángulo y por eso el nombre que conlleva. Posteriormente, por lo general, los proyectos de cooperación al desarrollo están enmarcados dentro de la agenda del 2030, que también son conocidos como los objetivos de desarrollo sustentable. Supongo que quizás algunos de ustedes han oído hablar de eso. Es muy importante porque es la agenda macro de las Naciones Unidas que buscan son 17 objetivos que a su vez se subdividen en una serie de metas dentro de cada uno de los objetivos. Por ejemplo, en caso de que no los conozcan, el objetivo número dos, que es el del hambre cero, cuando aquí no lo coloque, pero si van a internet o alguna de las fuentes, se subdivide en una serie de subobjetivos y, por ejemplo, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas a la alimentación, duplicar la productividad agrícola. Cada uno tiene sus metas del área a la que está relacionada. El antecedente de estos objetivos fueron las metas del milenio, que fue un conjunto de ocho objetivos que se anunciaron en el año 2020, pero eran mucho más genéricos. Entonces, fue como una primera etapa de trabajo. Por supuesto, eran erradicar la pobreza, lograr la enseñanza primaria universal, igualdad entre mujeres y la autonomía de la mujer, igualdad entre géneros, perdón, y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el SIDA y otras enfermedades endémicas, la sostenibilidad del medio ambiente. Pero después de 15 años de trabajo conjunto, donde muchos países fueron articulando en sus trabajos de políticas públicas esta serie de objetivos, pues claro, se fue especificando y en función, bueno, también de los problemas globales de lo que hemos enfrentado a lo largo de este tiempo, se fueron adaptando y en el año 2015 se sintetizaron en estos 17 objetivos. Y ellos lo que buscan es fomentar una asociación, buscan asegurar el progreso social y económico en todos los países del globo. Como les dije, prácticamente todas las políticas públicas que existen en este momento, en general, están adaptadas a estos objetivos y los proyectos suelen estructurarse en un 90-95% de las veces dentro de ellos. Así sean proyectos muy pequeños o proyectos muy grandes, de desarrollo muy grandes. Otra de las aristas fundamentales del trabajo en la cooperación al desarrollo son los contextos de implementación. Con esto quiero referirme, lo dividí de esta forma, en los elementos culturales, la institucionalidad y el entorno en los que se trabaja. Porque, claro, no es lo mismo desarrollar un proyecto en Alemania que desarrollar un proyecto en África, Latinoamérica o en Asia. Cambian muchísimas cosas, empezando por el idioma. Y creo que ustedes lo pueden comprender muy bien. Ya al cambiar el idioma hay un cambio en los razonamientos, en las lógicas, en las estructuras. Y eso es fundamental. En el tema religioso, eso es muy importante porque si en el equipo estamos trabajando en un país musulmán, pues hay que entender y ser flexible, por ejemplo, cuando viene la época del Ramadán, que tiene unas connotaciones muy específicas. Sabemos que la gente hace ayunos, está en un momento de oración, por decirlo de alguna manera, como sería si alguien de ellos viene a hacer un trabajo en el mundo occidental donde preve la religión cristiana, que saben que el 24 de diciembre y el 31 de diciembre no va a haber actividades. Cosas tan simples como esas, pero que a veces se nos escapan porque dependiendo de nuestra óptica o desde el punto donde estemos trabajando, pues no solemos estar así. Y claro, tampoco es lo mismo estar en el terreno en vivo y directo que ver todo desde un documental o trabajo, en televisión o esas cosas que uno tiene una idea, ciertamente ayudan, pero no es lo mismo que vivirlo in situ. El tema cultural que se compone muchas veces por idioma, religión, la institucionalidad es fundamental porque en muchos de estos países pues las cosas no funcionan como en el norte global. Empezando de que si uno quiere confiar en el correo, pues uno sabe que va a Alemania, envía una carta y al día siguiente la carta llegó a Frankfurt, llegó a Munich o en dos días llega a Berlín. Si uno va, en el caso de mi país, al correo en Venezuela, la carta posiblemente nunca llega. Tienes que hacerlo por un servicio privado. Entonces, tienes que tener ese tipo de elementos al día o documentarte o buscar el apoyo en el equipo regional, la persona con la que estás trabajando, de que expliquen esas cosas. O en los casos donde tienes un cargamento de ayuda humanitaria y tienes que pasar un alcabala o algún tipo de estructura de seguridad que está allí parada y simplemente lo que tienes que darle es un dólar o algo para los cafés o el jugo. Aquí puede ser visto como un acto de corrupción, pero eso puede ser un contexto en el que eso está institucionalmente admitido y aceptado y bueno, es la forma de que tu cargamento llegue al destino y el proyecto no se trunque o fallen los tiempos o se genere una crisis dentro del proyecto. Son los códigos, son las formas lamentablemente, pero son cosas que también hay que valorar y tener en cuenta. Y bueno, el tema del entorno es muy importante porque bueno, el entorno puede ser desde el punto de vista político, si hay un golpe de Estado, el tipo de institución política que existe en el país, no todos los países son democráticos, eso es algo que muchas veces se suele obviar o que se da por entendido y llegas a un país y es una autocracia o una dictadura, los códigos y las formas de manejo son distintas. El aspecto económico, ya hoy en día posiblemente en el contexto global nos vamos familiarizando con el tema de la inflación pero hasta hace unos años en el caso latinoamericano pues es común que tengas una previsión económica pero la inflación es mensual o semanal en muchos sitios, tienes que valorar ese elemento, los costos suben, el tema ambiental, si hay algún suceso en el aspecto ecológico o relacionado a esta materia e incluso el tema religioso que sabemos que es fundamental. Después entramos a lo que llamamos el ciclo del proyecto. El ciclo del proyecto se subdivide en distintas áreas y son las fases o etapas en las que está estructurada un proyecto simplemente. La primera parte es la programación que en líneas generales es la definición del proyecto, las grandes discusiones, la idea central de que quiere uno como proyecto y por supuesto allí se analiza la misión, la visión que va a tener el proyecto, la organización con la que lo estás estructurando, donde se da la discusión de dónde vas a solicitar los fondos para aplicar al proyecto, cuán grande es, etcétera, etcétera. Después que se da esa primera fase de una programación general, pasamos a la identificación, que no es más que un estudio de factibilidad del proyecto. Allí hay que llevar a cabo análisis de la situación, identificación de potenciales objetivos y se inicia el diseño del proyecto. Entonces, vamos como de una parte muy macro, vamos reduciendo a etapas más micro. Viene lo que se conoce en la jerga de proyectos como el stakeholder análisis. Voy a pedir aquí que disculpen el uso de anglicismo, pero en el mundo de los proyectos es bastante común porque obviamente la teoría de la gerencia de proyectos viene del mundo anglo. Entonces, es muy común entre personas que trabajamos en proyectos usar algunos términos en ese sentido. Y claro, en español, stakeholder es algo así como las partes interesadas. Claro, suena un poco más fashion el término en inglés. y eso consiste en hacer un estudio de todas las partes que van a ser vida en un proyecto. Desde protagonistas hasta personas con una relevancia muchísimo menor. por lo general, se elabora una matriz en la cual vamos a disponer de varios elementos. el grado de interés en el proyecto, la participación en el proyecto, la influencia que tienen estas personas en el proyecto o estos grupos porque los stakeholders no son, no tienen que ser personas físicas. Pueden ser instituciones, ONGs, grupos de acción, en el caso de la educación, no sé, los grupos de padres y representantes o de las comunidades deportivas, distintos gentes, por supuesto, representantes del gobierno que de una, en mayor o menor medida tienen una incidencia y bueno, entonces, uno mide allí también se hace una valoración del tipo de aportes y beneficios que estos grupos o personas van a dar al proyecto y a su vez los aportes y beneficios que el proyecto les va a rendir a ellos. Entonces, en esta matriz, bueno, por supuesto, es un cuadro Excel, uno saca una nota, una puntuación definitiva y bueno, suele elegir el número de stakeholders que tengas a bien. Obviamente, si es un proyecto pequeño, el máximo de personas interesadas que vamos a elegir es cinco. Posiblemente la tabla de esta matriz puedan ser 15, 20 personas, pero si es un proyecto de una escala muy pequeña, no podemos tomarlos en consideración a todos. Ahora, si es un proyecto en conjunto con la Unión Europea a cuatro años donde el financiamiento es posible, bueno, ya eso es parte de lo que se diseña en la etapa de programación. Ese tipo de discusiones tienen razón de ser. Pero también esta matriz es movible porque tú haces una primera lista, una primera selección, pero con el transcurso del tiempo o de acuerdo a lo que pase en el trabajo, este listado puede variar. Algunos pueden aumentar la puntuación porque pasaron a tener un protagonismo político o de relevancia para el proyecto por alguna situación específica. Entonces, claro, allí hay que, esto siempre va a estar, como les dije al principio, lo vamos a tener enfrente. todos estos elementos van a estar allí de alguna forma. Después viene lo que se conoce como el árbol del problema, que es una definición metodológica porque uno centra en el medio el análisis del problema que tiene y en que se va a basar el proyecto y entonces esta herramienta analítica, que es realmente lo que es y muy visual, pues va a identificar este problema medular, va a buscar las relaciones causa-efecto hacia abajo por lo que genera una ramificación y hacia arriba ayuda a identificar los objetivos. Entonces, por eso se le da el nombre de árbol del proyecto porque al final tienes un tronco donde está la pregunta y crece hacia abajo y crece hacia arriba. todas las herramientas actuales que nos facilita la tecnología y las diversas apps ustedes pueden estructurar su proyecto y después van a conseguir que hacer una forma muy linda de un árbol es algo bien divertido. Y también después dentro de esta herramienta se suele hacer el árbol objetivo que es describir la situación ideal. Ya tenemos diagnosticado cuál es el problema que tenemos en nuestro proyecto ahora vamos a convertirlo en una situación ideal y se procede a reformular todo en positivo a lo que estaba establecido en el árbol porque por lo general es en negativo estás analizando un problema y ves sus causas ahora vas a llevar a lo que sería lo que llamamos los abogados el deber ser el ideal del proyecto. Por lo general las formulaciones acá se hacen en pasivo esto es importante suele ser las definiciones se mejora se incrementa se desarrolla se prueba en inglés se nota bastante quizás en español tenemos más margen de maniobra por el uso del pasivo pero es es interesante ya entramos a perdón me falté las alternativas y estrategias que es un elemento muy importante porque aquí empieza la discusión de las variables que vamos recogiendo que hemos ido recogiendo a lo largo del trabajo y vamos compactando los objetivos que se van a trasladar posteriormente al marco lógico por lo general todos los proyectos de cooperación tienen esta estructura de marco lógico por eso quise mencionarlo aquí para que lo conocieran en mi experiencia en el mundo anglo cada vez lo piden más o uno lo puede mostrar de otra manera no con este cuadro pero acabo de terminar una propuesta de proyecto para la Unión Europea precisamente y esto era requisito fundamental el marco tenía que estar y esta es la estructura del marco tienes un objetivo general que es la finalidad del proyecto el impacto tienes el propósito que en el mundo de proyectos seguimos con los anglicismos son los que se conocen como el outcome después vienen los resultados o los productos a través de cuáles vamos a confirmar eso que son los outputs y después las distintas actividades cómo vamos a lograr eso aunque estamos en ese orden los proyectos suelen analizarse de abajo hacia arriba actividades actividades resultados propósito y la finalidad como les comenté la finalidad podemos también denominarla objetivo general o el impacto los nombres varían no solamente para que lo conozcan cuando se consigan con alguna matriz de marco lógico tienen el propósito o los objetivos específicos después vienen los resultados o productos y ya después las actividades entonces todo lo que discutimos ya desde las alternativas y estrategias que vamos a decir verbalizado tenemos que llevarlo a este modelo de matriz que por supuesto abre una llave que se subdivide en muchísimas otras llaves y van a ir muy de la mano con los indicadores que como verán en cada uno de los elementos donde se compone cada elemento cada uno de ellos tiene uno de estos indicadores que no son más que las unidades que nos van a permitir evaluar el rendimiento pueden ser cualitativas o cuantitativas eso depende del tipo de proyecto obviamente y los indicadores deben ser específicos medibles alcanzables realistas y estar en y el tiempo porque siempre vamos a estar contra un límite de tiempo establecido posteriormente vienen los medios de verificación que los tienen aquí cada uno lo vamos a complementar y los medios de verificación como vamos a demostrar los resultados de nuestro proyecto eso es a través de los informes encuestas seminarios workshops las actividades de las que se compone cada proyecto si vamos es un proyecto de mejora en la calidad de la educación de los colegios de la región del Rhein-Neckar por ejemplo entonces tenemos que valorar allí uno de nuestros actividades de nuestros resultados puede ser la mejora en el diseño curricular para los profesores dentro de las actividades va a haber 10 seminarios de mejora de innovación a los profesores entonces claro hay que decir allí la forma de verificar eso es a través de un informe se hicieron 10 seminarios que contenían tal temática asistieron de un universo de 10 mil profesores asistieron 8 mil 500 eso va a permitir en un futuro a la hora de dar resultados bueno el 85% de los profesores de la región del NECAR se formaron y tuvieron este nuevo curso y esto ayuda la mejora del estudio de las escuelas en Baden-Württemberg por decirlo de alguna manera muy rápido muy veloz pero para que puedan visualizarlo de mejor manera después allí mismo vamos a tener una matriz de riesgo que ya en el punto 3 lo tocamos un poco que son varios de los efectos algunos proyectos lo solicitan taxativamente otros no pero siempre es bueno a lo interno tener como claro el panorama entonces la matriz de riesgo pues aquí pueden ver el tipo el tipo de riesgo externo financiero operacional de seguridad y bueno uno debe escribir qué tipo de riesgo es qué tipo de impacto puede tener porque puede ser que haya el impacto sea muy leve sea de nivel intermedio o sea muy alto y eso nos va a permitir saber en qué medida y qué decisiones podemos tomar pero como les dije desde un principio también esto lo vamos a tener muy desde un principio vamos a estar trabajando en ello y siempre va a ser un factor en el caso de que sea un requisito que tenga que estar dentro del paquete que se va a presentar como proyecto pues bueno este es un tipo de modelo de matriz el siguiente punto obviamente es la financiación y tiene que ver con el presupuesto no voy a entrar aquí a dar y especificar una hoja Excel donde se suele diseñar lo que tenemos que hacer es la matriz del marco lógico traducirla en números entonces aquí viene otra parte interesante porque quizás uno aspira a hacer 20 cursos de modernización para los educadores de la región del NECAR y por el tema presupuestario ya no pueden ser 20 cursos tenemos que disminuirlo a 16 y aquí viene una constante lucha entre el jefe de administración o la parte contable del proyecto y el jefe de operaciones porque bueno hay que ponerse de acuerdo y hay que estirar el presupuesto hay que hacerlo viable de alguna manera porque siempre hay que pagar salarios a los consultores pagar las actividades que van a hacer el tema de viáticos la serie de cosas que van a conformar parte del proyecto entonces esta parte suele ser también muy específica se suelen hacer muchos workshops porque es la traducción de lo que llevamos trabajado discutido escrito en muchas páginas ahora en una tablita excel o el programa que se utilice para ello después viene la implementación y el monitoreo de proyecto la implementación y el monitoreo vamos a decir siempre se da a lo largo del proyecto desde el primer momento en que formulamos un problema formulamos la estructura de acción estamos implementando el proyecto el monitoreo bueno obedece a la observación y la documentación sistemática porque tenemos que tener al día e ir verificando que las cosas se vayan cumpliendo porque si no el proyecto no está cumpliendo su finalidad no llega a lo que es necesario y a través de eso verificamos la efectividad y la eficiencia del mismo sobre todo si uno está buscando la renovación del proyecto o un nuevo proyecto con miras a mejorar este o que sea la consecución lo que se tenga a bien continuar esta parte es muy importante por supuesto el director del proyecto el director de operaciones suelen manejar esta área consta en muchos informes suele depende del tipo de proyecto se maneja semestral trimestral mensual pero los equipos van a estar en una constante comunicación verificando que las cosas se estén dando porque si no no tiene sentido y volvemos al tema de la presión vas a estar siempre porque hay un deadline el proyecto termina tiene un límite entonces en función de ese límite tú tienes que adecuar este sistema de monitoreo e implementación para que las cosas funcionen bien y sean exitosas y al momento de la evaluación pues tenemos que tener en cuenta la sostenibilidad del proyecto la relevancia porque muchas veces puede ser un proyecto interesante pero si no es relevante como les comenté dentro de la agenda 2030 dentro de las políticas públicas del país dentro de la situación pues no no hacemos nada este la efectividad si efectivamente valga la redundancia si efectivamente se cumplió si cumplió con las metas establecidas el impacto el impacto en lo social el impacto a veces en el tema político en el en el target group que uno se fijó para para tener la relevancia o en el espacio geográfico donde uno definió el proyecto si efectivamente eso tuvo un impacto porque hay proyectos donde se hace algo muy interesante pero no fue efectivo en la zona geográfica las personas de ese grupo cultural o de ese grupo que habita allí no le dieron el valor que tenían y allí hay que evaluar si era necesario o porque ellos no lo quieren cosa que puede pasar porque también todo el mundo cree que los proyectos son exitosos en los proyectos va a haber márgenes de error y tienen que haber errores somos humanos y puede haber proyectos que fracasan y parte de la evaluación es precisamente analizar por qué que pasó que que falló en ese sentido tiene que haber coherencia la coherencia es decir que lo que uno planteó al principio o diseñó se haya cumplido no hacemos nada si empezamos con una idea central y terminamos haciendo algo totalmente distinto incluso el financista del proyecto te puede decir bueno yo di un apoyo económico para algo y terminaron haciendo algo totalmente distinto en algunos casos puede ser que lo acepten pero en otros te digan no y bueno vienen problemas de otro tipo en ese aspecto y después también bueno la eficiencia que va de la mano con la efectividad muchas veces también este término se tiende a unificar o a confundir de lo que significa cada uno como les dije todo esto que he explicado de una manera un poco detallada por cada espacio de acción va se hace en conjunto va va a un mismo ritmo de tiempo uno tiene muchísima presión por ejemplo si es un proyecto tienes una ONG central trabajando aquí en Alemania y trabajas con una ONG hermana en algún punto no sé de América Latina donde ahorita tenemos la diferencia horaria de 5 horas y en verano 6 horas entonces tú arrancas a trabajar en el contexto europeo 8 y media 9 de la mañana allá todavía es de madrugada tú puedes pasar unas líneas de trabajo que van realmente a ver a las 12 1 de la tarde la respuesta efectiva te puede llegar después de las 6 de la tarde de tu horario de trabajo entonces o la ves en la noche en tu casa o si sigues en el trabajo pero ya una hora que no es entonces el tema de la flexibilidad es muy importante si es algo urgente bueno tienes que percatarte de que hay una diferencia cosas tan simples como esas pueden afectar y lo someten a uno a muchísima presión porque uno está esperando una respuesta o tienes que resolver un problema específico un problema coyuntural caso muy típico fue cuando llegó la pandemia conozco montones de proyectos que tenían estructurados y organizados viajes y bueno la gente ya no podía viajar había que cambiar el formato del proyecto entonces tú tienes que hablar con tu financista o con la entidad con la que estás trabajando notificar el cambio en el presupuesto en la partida presupuestaria y decir que ese dinero va a ser reconducido para la solución del momento que es dotar a las personas que trabajan en campo o en el país específico de un servicio de internet teléfono computadoras y que el dinero que estaba predestinado para la partida de viajes ahora va a ser partida de equipo de trabajo pero a su vez tú tienes que esperar la autorización bien sea de la ONG o de la institución poder decir algo el BMC y en época de pandemia la persona que trabaja contigo que es tu línea directa no te respondía el mismo día podía responderte una semana después porque tu solicitud no era la única todos los proyectos del mundo estuvieron sometidos a ese tipo de cosas entonces tienes el equipo esperando cambiaste la estructura del proyecto hiciste un montón de cosas y el tiempo te juega en contra el tiempo el presupuesto bueno porque igual tienes un tiempo específico para pagar pero si se demora una o dos semanas eso puede afectarte porque ya no tienes dinero para pagar a las otras personas y tú como gerente del proyecto tienes que cambiar y los distintos miembros del proyecto hacer lo mismo adaptarse a ese tipo de cambios y créanme es bastante bastante presión porque hasta que no tengas una respuesta positiva o negativa no sabes qué hacer tienes que tener plan A plan B e incluso plan Z para para resolver ese tipo de coyunturas pero como les dije al principio es un trabajo que al final del día cuando uno termina un proyecto genera mucha satisfacción sobre todo porque uno está sabe que está ayudando a muchas veces a comunidades que no tienen la posibilidad o que necesitaban un apoyo donde aprendes a desarrollar empatía porque aunque el equipo de trabajo puede ser que la tenga en cada nuevo proyecto tu escala de valores tu escala de principios creo que mejora muchísimo a pesar de la paciencia y la energía que tienes que poner en cada en cada proyecto sobre todo cuando los límites de tiempo son 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 bastante bastante cortos eso es todo gracias por su atención y estoy abierta a cualquier duda pregunta comentario sobre este tema un saludo